Música Jampo es azul se fira No brilhará y no es mentira Vírete ultra fiesta Es notas a que está Estas milas locas pira Camarillo y chaja chira E eu só cantando Finta onda marola O brilhará y no es mentira Vírete ultra fiesta Es notas a que está Estas milas locas pira Camarillo y chaja chira Finta onda marola E eu só cantando O brilhará y no esmentira Finta onda marola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!